Entonces hoy vamos a ver rápidamente el cambio de coordenadas polares y aplicarlo a el cómputo del área o la integral de la campana de Gauss. Ok, entonces vamos a estudiar hoy el cambio de variable, cambio de variable, cambio a coordenadas polares. La literatura usa este adjetivo, las coordenadas polares, yo siento que otro descriptor que podemos usar es coordenadas circulares, están basadas en propiedades del círculo. Entonces yo solamente intercambio el término coordenadas polares o coordenadas circulares. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación, este cambio de variables? Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la semana pasada las integrales, por ejemplo, de este tipo, 1 menos x cuadrado de x, para resolver este tipo de integral, nosotros realizamos un cambio de variable. Y ese cambio de variable, si ustedes recuerdan, era x igual, podíamos escoger, ¿verdad? Pero la que yo escojo, por ejemplo, es x seno de cita. Este cambio de variable que tal vez es un poco antiintuitivo, podría decir yo, ¿verdad? Uno usualmente busca en el integrando algo, no sé, hacer u igual a x al cuadrado, o hacer u igual toda la raíz, o en general uno busca hacer un cambio de variable de algo que aparece en el integrando, o en este cambio vea que la sustitución que hacemos, pues no depende realmente de lo que estoy integrando, sino que la motivación o la razón de hacer este cambio variable es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Veámoslo otra vez de dos formas distintas, ¿verdad? Uno, cuando estudié geometría, tiene un triángulo rectángulo, y conoce las magnitudes de sus lados, ¿verdad? Digamos que este tiene longitud A, este tiene longitud B, y digamos que la hipotenusa tiene longitud C, si este ángulo es recto, si este ángulo es 90 grados, entonces, el teorema de Pitágoras es la afirmación de que A al cuadrado más C al cuadrado es C al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras, en su forma, digamos así, en términos de los lados de los catetos, de un triángulo rectángulo, es esta afirmación, que el cuadrado de la suma de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, esta no es la versión que hemos estado utilizando dentro de los pitágoras, sino que hemos estado utilizando una versión, por ejemplo, trigonométrica, que se refiere más a los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo conciliamos, o cómo relacionamos, esa versión, digamos, trigonométrica del teorema de Pitágoras con la versión, digamos, de longitudes? Pues si en esta expresión nosotros dividimos por 1 entre C al cuadrado, es decir, pasamos esta C a dividir, pues obtendríamos que A al cuadrado entre C al cuadrado más B al cuadrado entre C al cuadrado es igual a 1. Entonces, noten ahora, bueno, tal vez escribamos esto como todo en la fracción A entre C elevado al cuadrado más la fracción B entre C elevado al cuadrado, y esto me dice que esto es igual a 1. Ahora, noten que si yo, por ejemplo, marco este ángulo y lo llamo cita, entonces las funciones trigonométricas para ese ángulo, por ejemplo, el seno y el coseno, ¿quiénes serían? El seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces lo opuesto a cita, en este caso sería B, sobre la hipotenusa, que sería C, y lo mismo, bueno, vamos a mirar lo que ocurre con el coseno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, en este caso la adyacente es el cateto A, la longitud es A, y la hipotenusa mide C, y noten entonces que esas magnitudes que aparecen acá son precisamente las funciones seno y coseno de este ángulo que estoy marcando acá. Entonces vean que el teoría de Pitágoras es equivalente a la afirmación de que el coseno cuadrado de cita más seno cuadrado de cita es... Entonces, esta es la razón de que yo he estado llamándole a esta identidad el teorema de Pitágoras. Uno puede ir, de hecho, de una a la otra y devolverse multiplicando o dividiendo, dependiendo en cuál está, multiplicando por el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, los cambios de variables para este tipo de integrales todos estaban basados en el teorema de Pitágoras que me dice, por ejemplo, te voy a decir si lo dibujo en el teorema de Pitágoras me dice cuáles son las coordenadas de este punto si lo que conozco son sus catetos. Entonces, yo conozco los catetos o las distancias horizontal y vertical. Yo conozco, entonces, las coordenadas de este punto. si tengo que caminar A metros en esta dirección y subir B metros en esta dirección, entonces, este punto tiene coordenadas A, B. Esto es en coordenadas rectangulares o también se llama coordenadas cartesianas. ¿Verdad? Tal vez es otra palabra que no han podido escuchar. Entonces, en coordenadas rectangulares ¿Y por qué rectangulares? Lo que me está dando son como los costados de un rectángulo. Entonces, en coordenadas rectangulares yo puedo describir este punto en términos de las distancias de los catetos de este triángulo rectángulo que aparece acá. Ahora, las coordenadas rectangulares son muy útiles y son las que usualmente utilizamos cuando verificamos funciones son muy útiles para dar direcciones. La dirección de este punto es camine A metros en la dirección no sé este este y camine B metros en la dirección norte. Entonces, la dirección las coordenadas rectangulares sirven para dar fácilmente la posición o la dirección de un punto que se ubica por ejemplo en los vértices en las esquinas de un rectángulo. Yo hago la analogía que si esto fuese una ciudad en donde hay cuadras y edificios para ir de este punto a este otro pues lo más fácil sería dado que tiene que pasar por las aceras lo más fácil sería camine tres cuadras en esta dirección y suba tres cuadras. Sin embargo, si no estuviésemos en la ciudad si no hubiesen edificios en el medio pues una dirección más sencilla sería camine en esta dirección es decir en esta dirección a un cierto ángulo camine esta longitud ahora camine en este caso la longitud correspondiente a la hipotenusa. Entonces si yo pudiese cruzar en línea recta sin tener que seguir las aceras y las calles y las avenidas pues una forma más sencilla de dar la dirección de este punto sería utilizando esta dirección este ángulo que está acá y la longitud o la distancia que tengo que caminar en esta en esta dirección. Entonces la base de las coordenadas polares o las coordenadas circulares pues lo podemos pensar como una como una generalización de las direcciones usuales pero en términos no de las calles y avenidas sino también en línea recta. Las coordenadas polares primero que pintémoslo acá si yo quiero llegar a este punto que yo sé cómo hacerlo en forma rectangular camino hasta A en esta dirección y luego subo B cuadras en esta dirección entonces este punto tiene dirección rectangular o coordenadas rectangulares A, B entonces si yo quise llegar al mismo punto pero en línea recta ¿cuál es la relación que existe entre los catetos de este triángulo las direcciones las distancias que tengo que terminar sobre esta avenida y sobre esta calle para llegar al mismo punto pero de forma directa entonces si yo conozco este ángulo y conozco la longitud de la hipotenusa la dirección en términos de C y de C ¿cuál sería? ¿cómo expreso? ¿cómo expreso yo estas cantidades en azul si lo que conozco son las cantidades en rojo? pues ya lo acabamos de observar cuando pasamos de la forma rectangular o la forma de longitudes a la forma trigonométrica entonces si tengo un triángulo rectángulo por ejemplo el coseno de ese ángulo que se forma entre el lado adyacente y la hipotenusa ¿quién sería? sería A entre C y la altura de este triángulo es decir la dirección que tengo la longitud que tengo que caminar en esta avenida la puedo recuperar a partir del ángulo y la distancia en línea recta el seno de cita es ¿qué sería? opuesto sobre hipotenusa es decir que la distancia rectangular llamámoslo así ¿verdad? la A y la B la distancia que tengo que caminar en esta dirección y luego la distancia que tengo que caminar en esta dirección se relacionan con el ángulo y con la hipotenusa de la siguiente manera ahora A es la hipotenusa multiplicado por el coseno de cita y B es el ¿qué sería? C multiplicado por el seno de cita entonces esto me permite expresar las coordenadas rectangulares en términos de este ángulo y la distancia en línea recta entre el origen y este punto y estas son las bases de las coordenadas polares o coordenadas circulares entonces si yo tengo un punto cualquiera en el plano entonces tal vez para no para si tengo un punto x,y en coordenadas rectangulares yo puedo expresar las coordenadas de ese punto en términos de el ángulo que se forma y la distancia que tengo que recorrer voy a llamar esa distancia r ¿verdad cómo? la x corresponde a el cateto adyacente es decir de acuerdo con este dibujo que hicimos acá la x es r coseno de cita y la y es r seno de cita donde note que entonces ahora x cuadrado más y cuadrado de acuerdo el término de Pitágoras es igual a r al cuadrado entonces si yo escribo las direcciones de los puntos utilizando el ángulo y la distancia pues puedo expresar a cualquier punto en el plano utilizando esas dos esas dos magnitudes y eso es particularmente útil cuando las regiones en las cuales voy a integrar no son rectángulos ¿verdad? las coordenadas rectangulares pues es natural si tengo si tengo una región de integración rectangular pues es natural utilizar este las coordenadas rectangulares porque escriben precisamente un un rectángulo sin embargo ¿verdad? si yo quisiera integrar si yo quisiera calcular un dibujo yo quisiera calcular una el volumen de una superficie cuyo techo es una función en forma rectangular f de x y este es el techo de la función pero el piso es una digamos un círculo entonces yo tenía que calcular el volumen de algo que se ve así y sería muy bueno no sería imposible ahora ciertamente no sería imposible pero sería más conveniente expresar la región de integración utilizando coordenadas polares en vez de coordenadas rectangulares entonces veamos este cómo traducir o cómo cómo digamos este es digamos esto de por disco para decirlo integrar sobre esta región cuál sería el teorema fundamental del cálculo que me permite calcular este volumen si lo que conozco es que la región de integración es es un círculo es un disco entonces recordemos que para regiones rectangulares tal vez un pequeño recordatorio si tengo una región rectangular vamos a ver A,E C,D entonces la integral doble es decir el volumen de una función f de x y un techo sobre esa región de integración que es un rectángulo por el teorema fundamental del cálculo se calcula mediante la integración iterada ¿qué significa la integración iterada? es la integral de una integral ¿cuáles serían las integrales? sería la integral podemos escoger por ejemplo respecto de x primero entonces la integral desde A hasta B de la integral de C hasta D de la función techo este la que estoy integrando respecto de Y C y D son los límites de iteración donde varía la Y y este número que debo aprender de x porque estoy integrando respecto de Y es lo que debo integrar respecto de x entonces esto es para regiones rectangulares ahora veamos este el teorema fundamental del cálculo es el teorema fundamental del cálculo para rectángulos entonces ¿cuál sería un teorema fundamental del cálculo para regiones circulares para discos? ahora voy a denunciar el teorema fundamental del cálculo en este contexto este primero para discos centrados en el origen ¿qué quiere decir? o como bien dicho ¿cuál es la ecuación de un círculo centrado en el origen? yo tengo un círculo centrado en el origen de radio digamos R mayúscula no me quedó muy circular que digamos si este es un círculo de radio R entonces la ecuación de este círculo y la razón de que la ecuación de un círculo sea esta es de nuevo el teorema de Pitágoras en coordenadas rectangulares es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado entonces si esta es la X y esta es la Y las coordenadas de los puntos sobre la circunferencia corresponden a los puntos donde en la X al cuadrado mayor al cuadrado es igual a R al cuadrado de nuevo esto es consecuencia del teorema de Pitágoras porque todo punto que se ubica sobre la circunferencia forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa corresponde al radio del triángulo el radio del círculo y por lo tanto en coordenadas rectangulares este un círculo o en la circunferencia se expresa de esta manera por lo tanto el disco ahora lo que está dentro las coordenadas como se expresa en coordenadas rectangulares el interior de un círculo sería con este con esta y se vuelve acá entonces esto es la ecuación de un círculo en coordenadas rectangulares si yo utilizo coordenadas rectangulares para un círculo centrado en el origen ¿verdad? entonces esta sería entonces la ecuación de un círculo centrado en el origen ¿cómo se ve este círculo si yo lo escribo en coordenadas polares en coordenadas circulares en coordenadas en coordenadas polares en coordenadas polares recordemos cuáles son las coordenadas polares es hacer x igual a r coseno de cita y y igual a r seno de cita entonces en coordenadas de nuevo rectangulares noten que para cada x para cada x que usted tome entre menos r y r el el y varía entre por ejemplo este punto este superior y este punto inferior que usted lo puede despejar de acá ¿verdad? por ejemplo la y es la raíz cuadrada o más y menos ¿verdad? uno para negativo y otro para el positivo es más menos la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado entonces para en coordenadas rectangulares el x varía desde menos r a r y para cada x en ese intervalo la y varía desde este número con positivo hasta ese número con negativo para cada punto x sobre este intervalo menos r a r el a y varía de esta forma ahora si yo ahora escribo la ecuación de círculo respecto de la variación de las de las variables r y cita nota que el círculo ¿cómo lo describo? en coordenadas rectangulares perdón en coordenadas polares el radio bueno para cada ángulo para cada ángulo entre 0 y 2pi darle una vuelta completa a este círculo para cada ángulo el radio la variable r ¿de dónde a dónde varía? varía de 0 hasta el borde de la circunferencia que dijimos es de longitud r entonces si usted para cada ángulo considera un radio de longitud r es decir que la r minúscula de 0r pues al final va a obtener entonces un círculo un disco en el caso entonces vea que en coordenadas polares en coordenadas polares ¿cuál es la ecuación de un círculo de un disco centrado en el origen? es es un rectángulo en coordenadas polares este círculo es un rectángulo ¿cuál rectángulo? es el rectángulo que en el ángulo en la variable cita varía de 0 a 2pi esta es la variación o los números que recorre la variable cita y el radio es decir la distancia la distancia no radial varía de 0 a la longitud total del radio que estamos diciendo que es r entonces en coordenadas polares un círculo centrado en el origen es un rectángulo entonces esto corresponde a la variación de la variable cita y esto corresponde a la variación de la variable r entonces vea que el teorema fundamental del cálculo cuando yo lo aplico a una región circular centrada en el origen utilizando cambio de variable polar esos que están acá transforma la región de integración en un rectángulo y yo ya conozco cómo calcular este áreas volúmenes para regiones rectangulares entonces por lo tanto si yo tengo un círculo en coordenadas rectangulares x cuadrado menor o igual a r entonces este es el disco en coordenadas rectangulares entonces la integral doble es decir el volumen sobre el disco de una función f de x y respecto de estas variables x y y cuando yo hago un cambio de variable polar x igual a r coseno de cita y igual r seno de cita se me transforma en una integral sobre un rectángulo ¿de qué? del techo pero ahora el techo lo tengo que expresar en términos de las variables en re y cita y el dx de y se me transforma recordemos que cuando vemos un cambio variable tenemos que multiplicar por la derivada de cambio variable en este caso tenemos que multiplicar por el jacobiano para un cambio variable con estas transformaciones recordemos que el jacobiano o el cambio la derivada el dr de cita se transforma ¿en qué? en el valor absoluto del determinante de la matriz de derivadas parciales ¿de qué? derivada parcial de x respecto de r derivada parcial de x respecto de cita y lo mismo para la y derivada parcial de y respecto de r y derivada parcial de y respecto de cita pues en este caso ¿qué me quedaría? me quedaría el valor absoluto de la derivada parcial de x respecto de r x yo lo expresé con una función de r y de cita y es muy fácil entonces derivar parcialmente respecto de r simplemente considero que lo que depende de coseno es una constante por lo tanto la derivada de r por constante respecto de r es esa constante yo quería coseno de cita cuando lo derivo respecto de cita entonces ahora la r es la constante y derivo la función coseno respecto de cita es decir menos r seno de cita y lo mismo hago con la y tengo la y expresada en términos de r y de cita al derivar parcialmente respecto de r me quedaría seno de cita cuando derivo parcialmente respecto de cita me quedaría r coseno de cita ok entonces calculamos este determinante 1 multiplicito por 2 es fácil de calcular me quedaría r multiplicada por coseno por coseno es decir coseno al cuadrado menos con este menos que está acá me quedaba un más me quedaba un más r por seno por seno es decir seno al cuadrado noten que tengo un r a factor común que multiplica a cos cuadrado más sen cuadrado pero por el teorema de Pitágoras esto es 1 es decir que el dx dy se me transforma en r dr de cita y ahora la ventaja es que estoy integrando sobre un rectángulo entonces en este caso en coordenadas porares este el círculo ya dijimos que se me convierte en el rectángulo este como era 0 a 2 pi 0 a esto es en coordenadas polares este es el ángulo y esta es la variable radial leer ok entonces vea que aplicando el teorema fundamental del cálculo a este rectángulo esta integral se me convierte en la integral de 0 a 2 2 pi ¿de qué? de la integral de 0 a r mayúscula de la fechina de hecho la f r seno de cita r seno de cita multiplicado por r de r de cita entonces una vez que aplicamos un cambio de variable apropiado a esta región obtenemos un rectángulo y yo ya sé cómo se calcula una integral doble un volumen sobre una región que es rectangular entonces esa es la ventaja o digamos esa es la razón para utilizar este tipo de cambio de variable cuando la región de integración es un círculo ¿verdad? no tiene sentido no tenga sentido pero vamos si podemos expresarlo en términos de el ángulo y el radio ¿para qué lo vamos a expresar en términos de coordenadas rectangulares? ¿verdad? si no hay edificios que interrumpan caminar en línea recta entonces esto sería el teorema fundamental del cálculo para calcular este una un volumen donde el piso de la figura es una es una región este circular circular ¿verdad? es un disco veamos a ver un ejemplo conseguiremos nos enviamos un ejemplo ¿tiene alguna pregunta? consideremos la integral no sé hagamos la la integral doble sobre el hagamos sobre el círculo unitario x cuadrado más y cuadrado menor igual que 1 y como función techo consideremos no sé tal vez la función x por y entonces la región de integración ¿verdad? estamos integrando sobre un círculo y como ya dijimos antes pues no tiene tanto sentido utilizar coordenadas rectangulares si lo que estamos considerando varía más fácilmente cuando lo analizo de esta manera ¿ok? ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? bueno primero hagamos un cambio variable hagamos x igual a este r coseno de cita y igual r seno de cita eso se me va a transformar en que pues ya dijimos que un círculo en coordenadas rectangulares se convierte en un cuadrado o un rectángulo en coordenadas polares en coordenadas rectangulares de qué de x por y que es x x es r coseno de cita por y ¿quién es y? y es r seno de cita y el dx de y ya vimos en el cálculo anterior que el dx de y se convierte en r de r de cita entonces de adónde a dónde es que van las nuevas variables r y cita ya dijimos que este este rectángulo que está acá es el rectángulo este dado por el ángulo varía hagamos el dibujo de nuevo si tengo si tengo el círculo del radio 1 el ángulo varía de 0 a 2 pi me tengo que dar toda la vuelta entonces este rectángulo sería el triángulo el rectángulo el catéter el lado vertical el horizontal sería 0 a 2 pi y la distancia el r pues tiene que ir desde 0 hasta en este caso 1 entonces el cateto el costado vertical sería 0,1 entonces en coordenadas polares esto es la x en rectángulares y esto es la y un círculo x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 se ve así se ve circular pero en coordenadas polares cuando las variables son cita y r se ve como un rectángulo la base es 2 pi y la altura r mayúscula entonces el interior del disco en coordenadas rectangulares es un disco pero en coordenadas polares es un rectángulo por lo tanto esta integral ya que yo sé integrar sobre regiones rectangulares sería la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a 1 que es el radio máximo ¿de quién? de r r r de r al cubo q pulsa cita pulsa 2 de r al cubo de r note que es lo único que depende lo único que depende de r son estas r precisamente y lo demás depende de cita entonces me va a quedar esto multiplicado por seno por coseno de cita note que esto es un número claramente este número no depende de cita y por lo tanto lo puedo sacar de la integral entonces me va a quedar la integral de 0 a 1 de r a la 3 de r multiplicando a la integral de 0 a 2 pi que multiplica a la integral de ahora multiplica a la integral de seno de cita coseno de cita de cita entonces esta integral que está acá vale r al 4 sobre 4 evaluado en r igual a 0 y r igual a 1 multiplicado cuánto vale esta integral ¿cómo se calcula la integral del seno por el coseno ¿cómo se calcula la antiderivada de seno de cita por coseno de cita qué hacemos para calcular la integral en este caso dice aquí en el chat por partes bueno Stephanie dice que por partes podríamos hacer por partes sin embargo recordemos cuándo es que utilizamos integración por partes bueno ciertamente utilizamos integración por partes cuando tenemos una integral de un producto cuando tenemos la integral de u por algo básicamente totalmente no relacionado con u digamos una u por un tv en este caso en particular podríamos hacer esa integración por partes sin embargo noten que esto que está aquí el coseno de u es la derivada de este u es decir que si yo hago un cambio de variable u igual seno de cita entonces el de u aparece dentro de la integral de la integral de verdad es coseno de cita de cita es decir que esta integral se me convierte en u de u entonces noten que no es lo pudimos haber hecho por partes no importa lo pueden intentar por partes sin embargo la integración por partes es más como para integrales como x seno de x no hay nada que usted no hay ningún cambio variable que usted haga acá que vaya que vaya a servir porque la x digamos bueno no se lo explico verdad si usted hace u igual a x pues entonces seno de u no va a ser de u de u verdad entonces la integración por partes es cuando se tiene un producto de dos cosas básicamente que no están relacionadas mediante derivación en este caso sí verdad una es la derivada de la otra entonces eso me simplifica y me queda únicamente la integral de u respecto de u y esa bueno es muy fácil de calcular aquí me quedaría u cuadrado medios porque en este caso la u era el seno de forma que me queda seno cuadrado entre dos por lo tanto esta integral que está acá sería la integral de seno al cuadrado de cita dividido entre dos evaluado cuando cita vale dos pi y cita vale cero ¿cuánto vale la función seno en dos pi? ¿cuánto es el seno de tres sesenta? recordemos que el seno básicamente es la altura ¿verdad? si yo tengo si yo tengo un círculo en este caso unitario ¿verdad? el seno lo que me indica es la altura de este cateto entonces seno de dos pi sería ¿cuál triángulo? es un triángulo horizontal es decir que su altura es cero o sea en chat dicen correcto ¿verdad? la altura en este caso es cero lo mismo ocurre con cita de cero con seno de cero el seno vale cero en estos dos ángulos por lo tanto esta función evaluada en estos límites de interacción da cero es decir que esta integral da este número multiplicado por cero o sea que esta integral da cero ahora pregunta ¿tendrá sentido que esta integral que estamos calculando de cero? después de todo lo que estamos calculando es un volumen lo que estamos calculando es un volumen donde la función techo es x por y y el piso es este círculo este disco y el volumen nos está dando este cero noten que verá si ustedes dibujan dentro del dentro del disco dentro del disco unitario este x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 pues hay x y y por ejemplo este y este donde el x es positivo y el y es negativo y note que la función techo es la función x por y entonces en este cuarto de círculo la función es negativa pero vale lo mismo que vale el signo vale lo mismo que por ejemplo que en este otro cuarto de círculo este punto con x negativo y con x positivo y con y negativo aparece con x positivo y con y positivo en este cuadrante en este cuarto de círculo por lo tanto cuando yo integro sobre este círculo la función x por y básicamente cada x por y positivo muere o se cancela con un x por y negativo todos los puntos que están acá cancelan a todos los que están acá todos los que están acá que son negativos porque el x es negativo y la y es positiva van a cancelar con el producto de negativo por negativo es decir que este cancela con este y este cancela con este entonces tal vez el cálculo no hace falta para pero ya lo hicimos para verificar que esta integral da cero esto es lo que ocurre cuando tenemos por ejemplo una integral así tenemos una integral desde a hasta b en una variable si esta área que está aquí arriba positiva es la misma que esta área que está aquí abajo negativa pues esta integral da cero y eso es lo que está ocurriendo en este en este qué pasaría o cómo haríamos si queremos calcular el mismo volumen de la vez que acabamos de hacer pero ahora en vez de hacerlo sobre todo el círculo lo hacemos por ejemplo sobre este cuarto de círculo este cuarto de disco ¿verdad? serían los x al cuadrado más y al cuadrado menores o iguales que uno pero además que la x y la y sean positivas esta es mi nueva región de integración yo quiero calcular esta integral este volumen pero ahora no sobre una sobre todo el círculo sino únicamente sobre este pedazo de círculo donde ambas x y la y la x y ambas son son positivas pues vea que ahora pues esperamos que esto no es cero porque no va a haber ninguna cancelación únicamente estoy tomando valores positivos y por lo tanto no va a existir una resta que me haga que al final de cuentas esto cancele con esto entonces ¿cómo podríamos escribir o calcular esta integral si la región de integración no es todo el círculo sino solamente un cuarto de círculo de disco bueno igual si hacemos coordenadas polares x igual a r coseno de cita y igual a r seno de cita pues la primera parte del cálculo pues no va a cambiar ¿verdad? yo estoy integrando la función r al cubo seno de cita coseno de cita de r de cita el techo no cambió lo que estoy cambiando es el piso es decir que lo que tengo que averiguar es a qué región se convirtió este cuarto de círculo una vez que paso a coordenadas circulares a coordenadas a coordenadas polares entonces en el ejemplo anterior tenemos que el círculo o el disco completo se convertía en un rectángulo ¿en cuál rectángulo? este habíamos dicho que el radio o si este es el radio iba de 0 a 1 y la altura que corresponde entonces en este caso la variablecita iba de 0 a 2pi entonces se convierte en este en este rectángulo ahora si yo lo que quiero es únicamente yo lo que quiero es únicamente este cuadrante en que se va a convertir o a que corresponde en este rectángulo vea que ahora el ángulo que antes iba de 0 a 2pi para darle toda la vuelta iba de 0 a 2pi para dar toda la vuelta al círculo ahora va ¿de dónde a dónde? ahora va de 0 hasta pi medios es decir que este o a este cuadrante o este 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 cuarto de disco corresponde a pi y medios corresponde únicamente a este cuarto de rectángulo es decir que todo todo sigue exactamente igual solo que ahora la el área de integración la región de integración no es todo este rectángulo sino es un rectángulo más pequeño sería el rectángulo más pequeño cuya altura es pi medios y la base es es decir que la integral que estamos calculando ¿cuál sería? sería la integral de 0 a 1 la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a pi medios r al cubo seno de cita coseno de cita y note que de nuevo lo que cambió fue únicamente los límites de integración el integrando es exactamente el mismo por lo tanto el cálculo que habíamos hecho antes que era r a la 4 sobre 4 evaluado en r igual a 0 y r igual a 1 únicamente cambia cuando evalúo los límites de integración de esta integral antes era 0 y 2 pi pues ahora es 0 y medios entonces nos va a quedar seno al cuadrado de cita sobre 2 evaluado cuando cita vale 0 y cuando cita vale pi medios ok entonces lo único que cambia es la región de integración sigue siendo un rectángulo solo que ahora para un cuarto de círculo pues es un cuarto de rectángulo este número cuando evalúo en 0 da 0 cuando evalúo en 1 pues da un cuarto me quedaría un cuarto multiplicando a el seno en 0 ya habíamos dicho que vale 0 y el seno el seno en pi medios vale 1 me quedaría 1 al cuadrado que es 1 entre 2 me quedaría 1 octavo bueno este entonces en general verdad las coordenadas las coordenadas polares las coordenadas circulares me permiten expresar en forma sencilla regiones que son este pues de cierta forma circulares entonces por ejemplo este yo podría utilizar un cambio de coordenadas polares si por ejemplo mi región de integración tal vez no sea todo un círculo ahora como el ejemplo que acabamos de ver tal vez es solamente un pedazo de círculo entonces si yo quiero integrar sobre esta región yo la podría expresar en coordenadas rectangulares sin embargo al ser un pedazo de círculo lo puedo expresar mucho más sencillamente en coordenadas polares por ejemplo si yo conozco que el radio es digamos r esto es r lo que ocupo es saber entonces de dónde a dónde va el ángulo entonces si este ángulo por ejemplo es alfa y este grande que va hasta acá es beta entonces cuando yo quiero integrar sobre esa región vamos a dibujar así si yo quiero integrar sobre esa región una función cualquiera una función techo en qué se va a convertir a la hora de aplicar coordenadas porares coordenadas circulares se va a convertir en la integral doble de bueno el techo no va a cambiar ¿verdad? lo que está cambiando es el piso aquí me quedaría fr con seno de cita seno de cita por el nuevo las nuevas variables de integración aquí me quedaría dr de cita y la pregunta es ¿en qué se me convierte la nueva región de integración? entonces yo tengo encornadas rectangulares este este cono este sector circular ¿en qué se me convierte cuando aplico el cambio variables a coordenadas polares ¿verdad? entonces aquí tengo la variable r y aquí tengo la variable cita entonces por ejemplo ¿de dónde a dónde varía el radio? los radios varían ¿verdad? desde cero hasta el radio max land es decir desde cero hasta r y de dónde a dónde varían los ángulos ¿de dónde a dónde varía el cita? pues note que claramente el cita varía desde este ángulo alfa hasta este ángulo beta es decir que quedaría un alfa y un beta y por lo tanto en coordenadas polares este sector circular corresponde a un rectángulo también no un rectángulo este completo desde la base sino que un rectángulo este con este base igual a r y la altura pues va a ser esta altura que está acá entonces aquí me quedaría un rectángulo y yo conozco las este las dimensiones de ese rectángulo y por lo tanto puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo para escribir esto como la integral de 0 a r de la integral de alfa a beta de bueno de todo esto de r de cita entonces en coordenadas polares este sector circular se convierte en un en un rectángulo y por lo tanto puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo a esta integral porque yo sé cómo se calcula una integral doble sobre una región rectangular así ¿verdad? este para cada para cada tipo de región digamos circular podemos simplemente traducir en qué se convierte el en la región de integración una vez que paso a coordenadas este polares no sé si tienen alguna pregunta en este momento ok para para terminar este quisiera este calcular la integral no sé que es una integral en una variable la integral de 0 a infinito de E a la menos X cuadrado de X note que esto es el área de este con techo la función E a la menos X cuadrado la función E a la menos X cuadrado se ve más o menos así se le llama bueno vamos a dibujarla otra vez eso se llama la campana de Gauss este cuando uno estudia bueno me quedo muy feo parece el elefante del principito este cuando uno estudia probabilidad o estadística pues la campana de Gauss aparece como una como una como una medida de de probabilidad es el asociado a la distribución este uniforme es intentar hacerla más bonita entonces lo que estoy esta es la función Y igual otra vez vamos a hablar de esta Y esta es la función F de X F de X igual a E a la menos X al cuadrado por lo tanto esta integral corresponde al área bajo la curva con esta función de hecho lo que quisiera hacer es calcular este número tal vez es una es una buena observación vea que esto que estoy calculando es un número es un número que representa un número ¿no es la filta? esto es un número ok entonces el objetivo para terminar este curso es calcular utilizando coordenadas polares esta integral voy a llamarla Y entonces esa Y es el número que quiero calcular entonces esto es un truco ¿verdad? tal vez no creo que no no sé cómo llamarlo más que un truco para calcular esta integral para calcular este área para calcular este número voy a escribir voy a escribir ese número de dos formas aparentemente distintas entonces voy a escribir ese número como la integral de cero infinito de E a la menos Y cuadrado de Y note que cambiarle la variable de integración no cambia en lo absoluto la integral ¿verdad? este aquí de hecho yo le puse nombre pero claramente si yo cambio el nombre del eje aquí utilizo por ejemplo la variable Y para llamar al eje de las independientes entonces eso sería F de Y igual E a la menos Y cuadrado lo que está en rojo el área que estoy tratando de calcular no cambia porque yo le cambie el nombre a la variable ¿verdad? la integral de cero a infinito de F de T de T es lo mismo que la integral de cero a infinito de F de Z de Z la variable de integración no tiene ningún efecto sobre el valor de la integral entonces el truco es llamar a el número que estoy intentando calcular de estas dos formas distintas y ahora calcular cuánto es el cuadrado de ese número es decir cuánto es Y por Y y aquí viene el truco una de estas Y la voy a escribir con la variable de integración X y la otra de estas Y la voy a calcular o la voy a escribir con la variable de integración Y entonces algo tan sencillo resulta ser muy bueno muy ingenioso y muy útil entonces la integral de cero infinito de E a la menos X al cuadrado de X es Y el número que estoy tratando de calcular lo multiplico por Y por lo que este otro Y lo voy a escribir de una forma ligeramente distinta ya dijimos que esto no cambia en nada el valor de esa área simplemente lo escribo distinto entonces vean que lo que tengo es como voy a hacer la integral de una función que depende de X respecto de X por una integral que depende de Y voy a utilizar otra letra aquí es la misma pero no importa voy a utilizar otra G de Y de Y noten que como esto únicamente depende de X es una constante respecto de Y yo este número lo pude haber metido dentro de esa integral esto es decir que esto es igual a la integral de este G de Y multiplicado por la integral de F de X de X todo esto todo esto lo metí así ¿verdad? de Y ahora este G de Y que está acá no depende de X o sea que yo este G de Y lo pude meter dentro de esta integral y noten que entonces aquí me quedaría la integral doble de G de Y F de X de X de Y entonces vean que este producto de dos integrales yo lo podría expresar dado que tienen variables distintas lo podría expresar como la integral doble de E a la menos X al cuadrado por E a la menos Y al cuadrado de X de Y ¿no es cierto? ¿cierto? ahora ¿de dónde a dónde es que estoy integrando? ¿de dónde a dónde es que estoy integrando? ¿cuál es la región? cuál es el techo perdón el piso de ese volumen ya que en coordenadas en coordenadas de hecho voy a antes voy a escribirlo antes de haber aplicado o más bien después de haber aplicado el teorema fundamental del cálculo cuando yo hago cuando yo meto una dentro de la otra pues me va a quedar esta integral doble con los límites de integración ahora note que eso corresponde aquí está la X y esta es la Y entonces en coordenadas rectangulares me está diciendo que la X va de 0 a infinito y la Y va de 0 a infinito es decir que esto es la integral doble de esta función E E a la menos X cuadrado por E a la menos Y cuadrado note que utilizando las leyes de potencias esto es lo mismo que E a la menos X cuadrado más Y cuadrado de X de Y y el piso la región de integración es X va de 0 a infinito X va de 0 a infinito y la Y también o sea que lo que estoy integrando es esta función techo sobre este rectángulo infinito es decir sobre el primer cuadrante es decir que la región de integración básicamente es el rectángulo 0 a infinito cruz o sea la variación en Y y a 0 a infinito entonces estoy integrando sobre el primer cuadrante antes cuando estaba integrando en una variable pues la región de integración era esta línea de 0 a infinito pero ahora estoy haciendo esto tanto en la dirección X como en la dirección Y entonces me queda un rectángulo donde la X va de 0 a infinito y la Y va de 0 a infinito es decir me queda un rectángulo infinito entonces tal vez para para ir resumiendo ¿Qué es lo que tenemos? tenemos que Y al cuadrado es la integral doble es decir volumen de Y a la menos X cuadrado más Y cuadrado el techo sobre sobre este rectángulo infinito ahora vean la función integrando aparece X al cuadrado más Y al cuadrado es decir que para evaluar esa función yo lo que conozco lo que ocupo conocer también puede ser de otro color que se vea para evaluar la función E a la menos X cuadrado Y cuadrado ciertamente yo ocupo conocer este las los X y el Y pero para evaluarlo lo que yo ocupo es la hipotenusa de este triángulo es la distancia a este punto con coordenadas X coma Y entonces de nuevo como no hay ningún edificio que me estorbe pues para que no ocupo tanto la X y la Y como su distancia entonces vamos a hacer un cambio variable a coordenadas polares X igual a R coseno de cita Y igual a R seno de cita y veamos en que se me transforma esta integral se me va a transformar en la integral doble de E a la menos bueno X al cuadrado más Y al cuadrado en coordenadas polares recordemos que es la hipotenusa es decir R al cuadrado y recordemos que el DX DY en coordenadas polares se me transforma en R de R de cita ahora para poder evaluar esta integral ocupo saber en que se me transforma este rectángulo infinito este cuadrante este rectángulo infinito en que se me transforma en que se me transforma a la hora de pasar a las variables R y cita entonces en que se me transforma veámoslo acá entonces noten que cualquier punto en este rectángulo infinito pues va a tener cierto ángulo y cierto radio ahora dado que puedo tomar puntos digamos distancias infinitas pues el radio la distancia radial la variable R va a variar de cero a infinito tengo que tomar todas estas posibles distancias para cubrir cualquier posible distancia que en coordenadas rectangulares vayan de cero a infinito entonces el R iría de cero a infinito sin embargo noten que el ángulo el cita la variable cita pues únicamente ocupo considerar valores entre cero y pi medios ¿verdad? entre cero y pi medios obtengo el primer cuadrante entonces estos trazos únicamente los tengo que hacer para ángulos entre cero y dos pi es decir que tengo radios radios infinitos de cero a infinito pero los ángulos únicamente varían de cero a pi medios entonces noten que esto se convierte entonces en el rectángulo bueno con el área de cero a infinito en la dirección R en la variable R pero el ángulo únicamente varía de cero a pi medios entonces es como un círculo o una colección de círculos infinitos ¿verdad? esto era como un cuadriculado esto era como un cuadriculado infinito aquí lo que tengo es un cuadriculado pero en vez de trazarlo en forma rectangular lo trazo respecto del radio de distancia y delante ok entonces esto se transforma también en una región infinita pero ahora donde la variación es de esta forma ok entonces esto quiere decir que a la hora de aplicar el teorema fundamental del cálculo aquí me va a quedar la integral ¿de dónde a dónde? de cero a pi medios en la variable cita y de cero a infinito en la variable R ¿de qué? de esta que está acá R E a la menos R cuadrado de R de cita noten que esta integral no depende de cita ¿verdad? o sea el pecho el integrando no depende de cita es decir que aquí me va a quedar la integral de cero a pi medios de de cita multiplicado por la integral de cero a infinito de R E a la menos R cuadrado de R y yo sé cómo calcular estas dos integrales la integral de uno es simplemente el largo de intervalo o sea que aquí me va a quedar pi medios y esta integral si hacemos un cambio variable U igual a menos R al cuadrado nota que el DU es menos dos R de R y R de R aparece en el integrando es decir que esta integral la se calcular entonces como ejercicio aquí como que se me acabó el espacio esta integral cuando usted la evalúa da uno entonces ejercicio calculen esta integral esa integral da una mejor hagámosla porque creo que voy a meter las partes esa integral da ¿cuánto hace integral? voy a cometer un error la integral de cero a infinito de R E a la menos R cuadrado de R si hacemos U igual menos perdón menos menos R cuadrado entonces el DU es menos 2R de R entonces aquí me quedaría menos este menos que está acá un medio porque aquí me falta el 2 la integral cuando R vale cero esto vale cero y cuando R vale infinito esto vale menos infinito aquí me va a quedar la integral de cero a menos infinito si quiere le ponemos más acá le damos vuelta me va a quedar la integral de E a la U de U E a la ¿qué es lo que es aquí? E a la bueno tal vez tal vez más eficientemente hagámoslo así en vez de ser U igual a menos R al cuadrado hagamos U igual a más R al cuadrado entonces ya no tengo que preocuparme por los signos entonces aquí me quedaría disculpen que me quedaría menos un medio perdón un medio ahora de la integral de cero a infinito ya no tengo que cambiar el signo de E a la menos U y esa integral ¿cuánto es? esto me daría un medio ¿cuánto es la integral de E a la menos U? es menos E a la menos U evaluada en U igual cero y U igual a infinito la exponencial en menos infinito es cero y la exponencial en cero es uno entonces como estoy listando me daría un medio entonces que he dicho que lo hice porque estaba metiendo las patas esta integral que está acá vale un medio dije que uno ¿verdad? entonces esa integral vale un medio y por lo tanto ¿qué es lo que acabamos de demostrar? demostramos que I hay que ver ahora demostramos que I al cuadrado es pi cuartos ¿verdad? pi medios por un medio es pi cuartos entonces de forma que I al cuadrado es pi cuartos de forma que I es la raíz cuadrada es decir raíz de pi sobre 2 entonces el área bajo la bajo la bajo la bajo la campana de Gauss para X positivo es ¿qué es lo que digo? raíz de pi sobre 2 y este es un valor que aparece mucho cuando se estudia probabilidad y distribuciones de probabilidad con variables este uniformes ok entonces vean ¿verdad? que aparecen tal vez en lados insospechados ¿verdad? ¿quién diría que para calcular esta área y vamos a utilizar por ejemplo coordenadas olares ok eso eso era lo que yo les quería quería contar hoy este parece un lugar apropiado para para terminar este el semestre este no sé si tienen alguna pregunta alguna duda un comentario ok entonces si no hay preguntas no hay comentarios no hay dudas este ya no nos vemos ¿verdad? esta ya fue la última clase la próxima semana yo estaría subiendo el enunciado de la tarea slash quiz quiz examen formando tarea y tendrían hasta el viernes a eso de las 6 de la tarde para subir la solución bueno subir no para contestar las preguntas yo voy a estar pendiente también si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ¿verdad? ciertamente si me preguntan ¿cómo se hace esto? si esta es la respuesta correcta pues no lo puedo decir pero si me preguntan procedimientos o algo así yo les puedo ayudar con mucho gusto no sé no sé qué más si tienen un comentario ¿algo más? todo bien profe muchísimas gracias ok entonces hasta luego que tengan que tengan que tengan la mano un saludo